Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. ¿No os ha pasado a veces que tenéis ganas de cambiar vuestro look, ver cómo os quedaría otro tipo de pelo? No sé, ir a por algo un poquito más edgy, o quizás un poquito más, no sé, un rollo más clásico, más exótico. Pero después, eso es lo que me gusta realmente de las pelucas, you know? Que no hace falta que andes como haciéndote cosas en el pelo que después te puedas arrepentir porque no te guste como te queden. El día de hoy tenemos un nuevo Preguntas y Respuestas, porque básicamente hacía muchísimo tiempo que no hacíamos uno, y he visto que en los últimos vídeos como que algunas preguntas se repetían. Así que fui a Instagram y os pregunté qué preguntas teníais para mí, para hacer un vídeo. Tío Cantera, te he dicho que no te vuelvo a recoger la pelota. He de decir que voy a intentar contestar a todas las preguntas, no obstante, hay algunas que las he dejado fuera, o bien porque están repetidas, en ese caso os dejo en la cajita de descripción la lista de reproducción con preguntas y respuestas antiguos, que hay bastantes, o bien porque son preguntas que llevan al salseo, y como ya sabéis, el único salseo que nos gusta en este canal es el ketchup en nuestros sándwiches. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. ¡El vídeo! Empezamos con la pregunta de Nuria.pitarch, que me dice, ¿cuándo es tu cumple? ¿Cuál es tu muñeca de Ever After High preferida? Me encanta tu canal, y un corazoncito, un corazoncito también para ti, Nuria. Pues mi muñeca favorita es Kitty Chasher, de Spring and Sprung, ya sabéis que me fascina, y mi cumple es el 11 de marzo. Doherty o Doherty-Diego me pregunta, ¿serías capaz de vender toda tu colección de muñecas? Saludo desde México, un besito muy grande hasta México. Pues la verdad es que nunca me lo he planteado, porque no entra en mis planes vender la colección. Supongo que todos somos capaces de vender nuestra colección en situaciones, pues, bastante exageradas, donde es de vida o muerte, donde necesitamos el dinero y no nos queda otra que vender a nuestras chicas. Pero yo creo que como coleccionista y todos los coleccionistas pensaréis igual que yo. Tiene que pasar algo muy, 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 muy grave para que yo decida vender toda mi colección. Porque obviamente si tengo que vender alguna, empezaré por vender aquellas muñecas que menos me gustan de mi colección. No, Juanos1912 me dice, muñeca que te llegó a frustrar porque no la encontrabas, pero ya que la tienes estás como UWU, que es esta carita, supongo. No se me da bien hacer caritas emoji. Pues yo creo que la muñeca que estaba muy frustrado porque no era capaz de conseguir era Giselle, porque fue una muñeca que quise y quise y quise. Y los que lleváis conmigo desde el principio sabéis que desde el principio amé esa muñeca, pero era muy difícil de conseguir y cada vez que tenía la oportunidad de conseguirla, o estaba súper cara o no hacía envíos o después había como un mal rollo o una cosa extraña y al final no era capaz de conseguirla. Así que cuando salió la oportunidad no hacía envíos y estaba barata porque estaba a 20 euros, así que estaba muy barata porque la he visto por ciento y pico euros. Y tenía un contacto allí en la capital, por así decirlo, de España, en Madrid. Le dije, oye, por favor, ¿me puedes hacer el favor de tu vida? Quedar con esta persona y conseguirme a Giselle y lo hizo. Y os juro que le debo la vida a esa persona. Hombre, el tanto a la vida, no, no nos pongamos tan poco dramáticos. Milladol me pregunta, ¿tienes algún tipo de muñeco o muñeca que no tengas y te gustaría conseguir algún día? ¿Cuál? Yo creo que así a voz de producto. Ahora estoy muy metido en los muñecos, en los chicos, por ejemplo, de Barbie, como los BMR. Un muñeco que me encantaría tener porque son muy atractivos y son muy bonitos son los de Integrity Toys. Y esos son muy, muy difíciles de conseguir. ¡Ah! Nancy. Me encantaría conseguir a Nancy, es verdad. Es verdad. Nancy me encanta y no tengo ninguna. Por eso tengo una envidia horrible hacia Facu, pero no se lo digáis. Pepe Telupis, digamos que se dice así, me pregunta si habrá una segunda Doll War, si seguiré haciendo el café y no hay muñeca, si se haré más especiales. Va a haber una segunda Doll War, la estoy retrasando un poco porque me está costando el hecho de ponerme a grabar con todo el calor. Y aún encima estoy como un poco estresado porque me apetece por un lado empezarla a grabar, pero por otro me estresa muchísimo porque va a haber muchísimas nuevas muñecas en el Doll War. Son como muchas nuevas muñecas y quiero hacer un gran trabajo, entonces como que me lo estoy tomando un poco con calma y esperemos que para octubre este. Si va a volver el café y no hay muñecas, este año no va a volver, ya os lo puedo asegurar. Este año además ha coincidido que ha pasado todo lo que ha pasado en el 2020, entonces no sé si eso ha sido la razón, pero siento que han salido muchas menos muñecas y que si hubiera habido café y no hay muñecas hubiera sido un poquito más escaso en cuanto a noticias, pero este año como que no me apetecía, no sabía cómo iba a ser el año para el canal, no sabía qué iba a pasar con YouTube, con todo esto de la ley copa. Entonces pues a lo mejor para el año que viene sí, pero este año por el momento, no, por el momento no, no. Ya os digo yo que este año no va a haber. ¿Y si habrá más especiales? Pues la verdad es que por ahora no tengo pensado ninguno. Dani Punto Urbano me pregunta, ¿has tenido algún sueño con tus muñecas que recuerdes muchísimo? Pues la verdad es que de pequeño tuve un sueño, no era con mis muñecas, pero tuve un sueño muy extraño y lo peor es que se me quedó en la mente como el sueño de las muñecas. Había un programa en un canal de aquí de España que había como una especie de concurso a veces donde te daban como un carrito y tú tenías como cierto tiempo, ponle un minuto, para meter todo lo que quisieras dentro de ese carrito en una juguetería rollo Toys R Us. Y yo soñaba con eso, o sea, he tenido varios sueños de esos, sobre todo de pequeño, ahora de mayor ya no tanto, supongo que ya he madurado un poquito, pero de pequeño tenía siempre como ese sueño de estar en ese concurso que me dieron en el carrito, que me dijeran, tienes un minuto para meter lo que quieras en el carrito y entonces iba directo al pasillo que había en el Toys R Us, que lo recuerdo perfectamente, tengo la imagen aquí metida en la cabeza, de las Brat y hacer así y tirar todas las Brat y tener todas las Brat en el carrito, porque de aquella además, yo era un niño que jugaba muchísimo con las Brat y entonces andaba como cambiando las de outfit, pero siempre he querido tener como dos Brat iguales para ponerle el segundo y el primer outfit y de mayor lo he podido conseguir, pero de pequeño como que siempre tenía esa cosita, esa espinita clavada y ese sueño era como tan reconfortante. Después te despertabas y pensabas, oh Dios mío, era un sueño, ¡qué asco! High Lonesomes, como que se dirá, sí, me preguntas si tengo novio, no. ¿Y tú? 4.guionbajo.quesos me pregunta dos cosas, la primera, que buscan una línea de muñecas y la segunda, si me gustaría tener alguna de Frozen 2. No me gustaría tener ninguna de Frozen 2, que buscan una línea de muñecas el pelo. Para mí es imprescindible que una muñeca tenga buena calidad de pelo. Javi Luke 2005 me dice que si el vestido que lleva Martina en la intro lo tiene en realidad o no. ¿Y qué tal las amigas de Martina? Bueno, pues, el vestido que lleva en la intro es un vestido que yo siempre he querido tener para Martina porque me parece que le pega muchísimo y que es muy su rollo. El set de ese vestido, es decir, el vestido con los accesorios y todas las capas que lleva el vestido, vale 15 euros. Es mucho dinero, realmente no es mucho dinero porque creo que cuando tenga la oportunidad de conseguirlo es un vestido que le tendré puesto un montón de veces porque será como el icónico o el por defecto de Martina, ¿no? El clásico, ponedmelo a 10 euros. Yo con 10 euros lo compro. Las amigas de Martina. Las amigas de Martina no se han desarrollado más. Están ahí, en la vitrina, en la parte de abajo. Y están tal y como os la enseñé la última vez por el simple hecho de que ha llegado lo de los BMR, estoy haciéndole la habitación y después también llegó la habitación de Amanda y después también llegó la habitación de Oliver. Monster-1600 me pregunta qué opino de las Cape Club y de las Rainbow High. Y esta ha sido una pregunta que me habéis hecho muchísimo, muchísimo. Luis Miguel Moya García, oye, te felicito por seguir ahí queriendo que conteste esto. Esta contestación va por ti. ¿Qué me parece la Cape Club? La Cape Club me parece unas muñecas muy bonitas, como ya sabéis es una nueva línea de muñecas que ha sacado Mattel. Y son muy llamativas, no son mi estilo, la idea me parece muy original, muy creativa, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados con las muñecas y me parece muy guay. Creo que Mattel en cuanto a creatividad está totalmente on point, que se dice, está totalmente donde tiene que estar. Porque primero sacó las Will, Will, Hairs, Q, que era una muy buena línea de muñecas. Yo creo que la idea era fantástica, que los personajes eran muy, muy, muy bonitos. Pero falló en la inversión en la calidad de sus muñecas porque si no invierte en su mayor muñeca que es Barbie, como podemos esperar, que saquen una línea nueva y que inviertan en esa línea nueva. Sería de locos, ¿no? No sería de persona inteligente. Pero como que las Will, Hairs, Q, estuvieron ahí, sacaron los fashion packs, parecía que todo iba bien, pero la calidad estaba ahí, 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 ahí. Y después sacaron la Cape Club. Y la Cape Club yo creo que va a pasar un poco como Will, Hairs, Q, que van a pasar un poco inadvertidas porque la calidad está ahí, 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 ahí. Y ahora encima han sacado pues sus contrarias o su competencia, que en este caso serían las Rainbow High. Las Rainbow High son de MGA. Cuando una muñeca es de MGA va a tener la calidad 100%. Es indiscutible, no me podéis decir una muñeca que haya sacado MGA que no tenga mejor calidad que la de Mattel. Y estoy hablando desde que MGA sacó las Brat, ¿vale? Yo antes no lo sé, yo antes no tengo ni idea. Para mí las primeras muñecas que sacó MGA son las Brat en mi mente, ¿vale? Tienen un pedazo de calidad. Los outfits son una pasada, viene con dos outfits, viene con el pelo que se ve que es de calidad, con peinados. Son muy llamativas, son muy bonitas y están como muy a la moda. Mientras que las Cave Club, que son de Mattel, son un poquito más infantiles, son un poquito más plain line. También el precio es la mitad que las de Rainbow High. Pero los personajes no son tan atractivos como pueden ser las muñecas de MGA que siempre como que nos muestran una mujer muy moderna, muy sexy, muy atractiva. Que básicamente si quieres jugar con muñecas normalmente te vas a ir a por eso. No te vas a ir a por una muñeca infantil porque ya de por sí jugar con muñecas está considerado como algo infantil. Entonces yo por lo menos de pequeño las Brat me llamaba la atención porque eran chicas adolescentes y eran chicas guays. Eran las chicas guays del instituto y como de cierta manera lo que uno quiere ser cuando está en el instituto, quiere causar esa impresión. Y yo creo que las Rainbow High pues tienen esa cosa. A mí en lo personal ninguna de las dos líneas me llama la atención. Ninguna de las dos líneas me parece una línea que yo quiera empezar a coleccionar. Ni que diga yo me voy a tirar a coleccionar estas muñecas. Porque no, simplemente es cuestión de gusto. No estoy diciendo que sean mejores o peores, simplemente estoy diciendo que para mi gusto no son mi estilo y no me apetece coleccionarlas. Pero ambas líneas considero que son muy originales, que están muy chulas y que son mucho mejor de lo que hay en el mercado regularmente. Así que entiendo perfectamente que la gente quiera coleccionar cualquiera de esas dos líneas. Doll.Collector me pregunta, ¿sigues sin animarte a comprar una LOL OMG? Estoy segura de que te sorprenderías. Pues la verdad es que no. Veréis, las LOL OMG son muy bonitas, tienen calidad, son muy atractivas y realmente podría decirse que son casi mi estilo. Por el simple hecho de que son semejantes a las Brad, pero traídas un poquito a la actualidad. Pero no me llaman tanto la atención como las Brad. Además por otro lado, aunque alguna me haya llamado la atención, porque hay alguna que sí es más mi estilo y me ha llamado la atención. El precio, no soy capaz de justificar el precio porque hoy en día no gasto más de unos 20-25 euros en cada muñeca. Y las LOL OMG salieron por 40, que es casi el doble de lo que suelo gastar en una muñeca como lo que más, por así decirlo. Y además está mi lista de deseos y Disney ha sacado muy buenas cosas en los últimos meses, como ya sabréis. Y prefiero ir a por Disney, prefiero ir a por Brad, prefiero ir a por Project MC Square, que son muñecas que ya de por sí me gustan, que amo y que me encantaría desarrollar más mi colección en ese sentido. Y no me veo comprando una sola LOL OMG y teniéndola ahí solita. No sé, es como que no me llaman tanto como para arriesgarme a gastar y a invertir tanto dinero en una sola muñeca. Pero si me la regalan, yo no voy a decir que no. Yo no voy a decir que no. Ashley-Dolph me pregunta qué me parece la comunidad de muñecas. Realmente esta pregunta no sé cómo contestarla porque no sé a lo que se refiere a alguien con comunidad de muñecas. Yo nunca he estado en grupos de Facebook o grupos de Instagram o foros o cosas así, ¿no? Donde haya un gran grupo de coleccionistas de muñecas. Un gran grupo de coleccionistas de muñecas como para decir que yo creo que eso es la comunidad, supongo. Para mí mi comunidad son mis amigos, con los que tengo el grupo de WhatsApp, con los que si compro una muñeca pues se la enseño o ellos me enseñan sus muñecas. Nos alegramos los unos por los otros, nos apoyamos, estamos todo el rato cotilleando qué muñecas salen nuevas, comentando si merecen o no la pena, cuándo van a salir, qué muñecas están en ofertas. Ese es el tipo de comunidad que yo he vivido y que estoy muy contento de haber vivido porque me llevo varios buenos amigos de esa comunidad que puedo considerar que son mis amigos que han estado ahí los buenos y los malos momentos. Y que aunque coleccionemos muñecas, después hemos hablado de otras cosas que no tienen que ver con las muñecas de nuestra vida personal y siguen estando ahí que es lo importante y los verdaderos amigos son los que hacen ese tipo de cosas. Entonces yo estoy muy contento y para mí también mi comunidad de muñecas o mi comunidad es Miss Wolfies, obviamente. Mi canal y todas las personas que comentan abajo pues somos como una pequeña familia aquí en YouTube que pues nos apoyamos, que estamos siempre comentando y casi lo mismo con mis amigos, ¿no? También estamos como comentando las novedades y ayudándonos y apoyándolos unos a los otros. Entonces yo siempre he tenido como una imagen positiva de la comunidad de muñecas bajo mi punto de vista. Creo que todo el mundo tiene que entender que estamos en el mismo barco, que todos hemos vivido esa sensación de que nos traten como inmaduros o infantiles por el hecho de tener muñecas o que somos como unas nenazas o como las muñecas son para niños o nos dicen barbaridades. Barbaridades y siempre tenemos esa imagen como negativa por ser coleccionistas de muñecas. Entonces como estamos todos en el mismo barco me parece hermoso que haya una comunidad que nos apoyemos y que disfrutemos todos juntos de algo como son las muñecas que son una pasada. Y esto no lo tengo que decir yo, es una realidad. Jazz.dolls me pregunta, ¿crees que vamos a tener una Vanessa adición clásica este año? Yo lo dudo, me encantaría no tener razón como me pasó con el pack de Romperalph, pero yo lo dudo porque podían haberla sacado cuando era aniversario de la sirenita y no la sacaron. Prefirieron sacar la versión de edición limitada, las dos ediciones limitadas que eran súper parecidas, así que yo lo dudo. No sé por qué razón, si alguien lo sabe o lo ha deducido o tiene como una conspiración al respecto, pero yo no entiendo por qué no sacan la muñeca de Vanessa o por qué sacan la muñeca de Triton o por qué no sacan otras muñecas que todo el mundo quiere. Por el simple hecho de que, ¿qué les beneficia de no sacar esas muñecas? Si sacaran una muñeca clásica de Vanessa de la sirenita, todos iríamos a por ella, se agotaría en una tarde. Entonces, ¿por qué no hacer una súper producción de esas muñecas y sacar todo ese beneficio? ¿Qué les beneficia de que la muñeca de Vanessa se revalorice en el mercado de segunda mano? Porque que yo le compre a Jaimito, que ha puesto la muñeca de Vanessa a 80 euros fuera de la caja, que yo le compre esa muñeca, ese dinero no va para la Disney Store, va para Jaimito. Entonces, ¿por qué no beneficiarse y sacar la muñeca de Vanessa y conseguir dinero a raíz de ella? No sé si me estoy explicando. Si alguno lo sabe o hay una cosa tan obvia que yo soy tonto y no me doy cuenta de lo que es, dejádmelo en los comentarios. Josefina, aquí abajo, Charnourdi, ¿estudias o estudiaste algo después de terminar la secundaria? Después de terminar la secundaria hice el bachillerato de sociales, porque en mi instituto no había bachillerato de arte. Después de eso hice la selectividad, me puse a estudiar cuatro años la carrera de Bellas Artes, intenté buscar trabajo. Spoiler, aquí en España no hay trabajo, así que decidí hacer el máster de profesorado y estuve un año buscando trabajo y después, ahora, en la actualidad, voy a empezar a estudiar las oposiciones para dentro de dos años para ver si logro coger plaza y ser profesor de secundaria y bachillerato de dibujo o de artes plásticas. Ese es el resumen de mi vida laboral. Adrián Chesar 5 me pregunta, si tuvieras el dinero, ¿qué edición limitada de Disney quisieras tener? Me encanta, me encanta la línea que sacaron, creo que se llama Firetel, Disney Firetel o algo así, me encanta la línea pero no recuerdo el nombre, muy bien André. Pero es la línea donde sacaron a Ariel con Eric o a Rapunzel con Flying o a Cenicienta con el Príncipe, me encanta esa versión de Cenicienta. Y si solo pudiera elegir una, seguramente eligiera a la Sirenita con Eric, me parece una edición fabulosa. También me gustó un montón la Sirenita con Tritón o la Sirenita con Úrsula, creo que las de la Sirenita son las que más me llaman la atención porque se ven preciosas. O la de Rapunzel con Flying en la silla o la de Mulan de soldado y también me encanta la Cenicienta de Sax. Así que si tuviera el dinero, me duraría dos días. Estas dos preguntas las he juntado porque vienen a ser un poquito la misma. Joaquín-80 me pregunta, ¿sigues pensando en comprar al novio de Oliver? Mientras que Ana Gabriela-1814 me pregunta, ¿comprarás más BJD? Pues la verdad es que tengo varios BJDs en la lista de deseos, pero algunos son más capricho que otra cosa. El que sí, 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 sí quiero conseguir es Brooklyn, el novio de Oliver. Este año iba a ser el año que iba a comprar a Brooklyn, que iba a conseguir trabajo y que iba a ahorrar para poder comprarlo. Pero justo cuando conseguí trabajo, pasó lo que pasó y no llegué a trabajar. Este año no puede ser, espero para el 2021 traerlo a casa. Más que nada porque tenía planeado traerlo porque ya visteis que redecoré y rehice un poquito más grande la habitación de Oliver para tener sitio para Brooklyn, pero lamentablemente por X o por Y al final no he podido conseguirlo. Es mucho dinero y tengo que tener como un cojín económico para poder decirme voy a gastar cerca de 200 euros en este muñeco. Juanini-arts me pregunta, ¿qué muñecas tienes ahora en la vitrina? Pues actualmente tengo a las Project MC Square porque ya visteis que me compré una nueva, bueno, mi madre me compró una nueva estantería del Ikea. Entonces ahí decidí poner, ¿ya la has vuelto a perder? Me compró una nueva estantería del Ikea que está por 25 euros, os la recomiendo muchísimo porque encima no pesa. Y caben pues como unas 10 muñecas espachurradas en cada balda, a lo mejor 8. Y puse las de Disney porque me hacía mucha ilusión y porque ahora como estoy consiguiendo a Megara, a Esmeralda, a Alicia y en un futuro si Dios quiere pues a Wendy, pues decidí ponerlas en esa estantería y en la vitrina he puesto en las dos primeras baldas a las Project MC Square, en la tercera puse unas muñecas así un poco random, puse a Emma, a Grace, a las de Integrity Toys y a Harry Potter y en la de abajo pues sigue estando Martina con sus amigas. Tengo un pelo de cantera en la mejilla, me lo estoy notando. Entonces seguramente cambie en un futuro pero por ahora como que no, cuando llegue el invierno haré como una limpieza general de polvo y de sacar a las muñecas y ponerlas como deben de estar. Y por aquel entonces seguramente haré un room tour para que veáis un poco como tengo la habitación porque ha cambiado mucho desde el último room tour. Y ya está chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así por favor dadle al like, comentadme aquí abajo, bueno si tenéis alguna pregunta dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que el único salseo que tenemos en este canal es el del sándwich. Así que quitando aquellas preguntas que vayan a crear un mal rollo que nadie quiere porque estamos aquí para pasarlo bien y para comentar sobre nuestras muñecas y para recogerle la pelota a cantera, pues podéis hacerme cualquier pregunta. Y si hay bastantes que diga yo, oye pues podemos hacer una segunda parte de este vídeo, lo haré. Y si no, pues si hay poquitas os contestaré en los comentarios, ¿vale? Así que revisad porque hay veces que YouTube no avisa. Y como siempre suscribíos para muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso. Y os recuerdo que love the doors you have, have the doors you love. Mira, se te huele el pelo, mira, mira, mira. Girl! A ver cómo quedarías con el pelo teñido. Parece tu pelo. A ver, no, así. Esta no te quejas, ¿eh? Tira, la pelota. ¿Qué cantera? Uy, toma. No te la vuelvo a tener que recoger. La pelota, sí. ¿Otra vez? Escúchame, es la última vez que te la recojo, ¿eh? Cuega dentro de la cama. Para mí, para hacer un vídeo cantera, te he dicho que no te vuelvas a recoger la pelota. Una última vez. Una última vez. No la tires para abajo. No, no la tires. Puestas antiguas que hay bastantes. ¿Dónde las tiraba ahora? Uy, la madre que lo me has hecho con la pelota. Ah, aquí está, toma. Ay, Dios mío, de la maldita. ¿Pero quieres dejar de tirarla? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Se te ha caído la pelota para ella, que sí? Pues ahora sí que no te la voy a recoger. Y nunca lo he visto. Ah, que tenías la pelota ahí. ¿De dónde? Siempre estás llamando a la... Ay, ay, ay. ¿Qué has hecho? Oh, my God. Mira, déjala ahí, ahora te la cujo. A ver, que te consigo la dichosa pelota. La culpa es tuya. ¿Ves? Por estas cosas no te traigo aquí. Entonces ahí decidí poner... ¿Ya la has vuelto a perder? Are you fucking kidding me? ¿Qué?